Retiramos la tapa trasera. Retiramos la batería. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Vamos a retirar la carcasa intermedia. Desconectamos el cable coaxial. Aflojamos el conector de la pantalla táctil. Aquí tenemos el conector de la botonera. Levantamos el auricular. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectamos el cable coaxial. Con la ayuda del útil de plástico, retiramos la subplaca base. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Desconectamos el cable coaxial. En la duda. Desconectamos el cable coaxial. Por ejemplo, en los hostores cerrabes de la protección. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos el cable coaxial. Ok. 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 Hemos acabado el proceso de montaje. Hemos acabado el proceso de montaje.